¿Alguna vez te has preguntado qué es lo primero que se fijo en una mujer cuando te ve? Entonces quédate hasta el final de este videito porque hoy vas a descubrir qué es lo primero en que nos fijamos cuando vemos a un hombre. Número uno y es pues la parte visual, que es la ropa, con eso nos podemos dar cuenta de cuáles son tus gustos, de cómo vistes, qué tipo de hombre eres. Así que ten mucho cuidado con eso y en el mensaje que tú quieras transmitir. Número dos y es la desviación de tus ojos. Nos damos cuenta sobre todo si es la primera cita, si tus ojos se desvían cuando ves a una chica muy guapa o siempre estás viendo como mujeres en la calle. Es algo que nos damos cuenta así que ojito con eso. Número tres y es el trato que le das al personal de servicio. Sobre todo si tenemos una cita en algún restaurante, en cómo tú los tratas, si lo tratas bien, si lo tratas mal. Cómo tú te expresas de las personas o de tu ex. Así que también cuidadito con eso. Déjame un like para la parte dos.